El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga buscará poner orden al problema que mantiene en el tema de vivienda popular de alta densidad para mejorar la condición de vida de los habitantes de la zona Valles. Alberto Uribe Camacho, alcalde de Tlajomulco, mencionó que se han revisado dos de los 20 distritos que tiene el municipio, donde ya se detuvo la construcción de 36 mil viviendas. Habla al respecto Alberto Uribe, alcalde de Tlajomulco. Pues no creo que no van a estar contentos, ni el Infonavit, ni estarán contentos las constructoras, pero muchas de ellas son culpables de fraccionamientos en muy mal estado. La mayoría no tendría cara de decirnos nada. Y en materia de agua, pues estamos nosotros haciendo las exploraciones necesarias para poder empezar a resolver nuestra infraestructura. Y nos falta mucho, porque el problema del agua del municipio es que el 100% la sacamos del subsuelo. Uribe Camacho anunció que se cambió el uso de suelo a 350 hectáreas destinadas para la construcción de vivienda popular. De las 800 que estaban aprobadas desde hace varias administraciones, en la zona de Santa Cruz de las Flores y las zonas aledañas a los fraccionamientos Santa Fe y Chulavista. Todo debido a la falta de infraestructura y de servicios básicos. El gobierno federal no va a estar de acuerdo con el municipio de Tlajomulco, pero me parece que más ya no se vale seguir así. Es en que ya no vamos a permitir casas de 60 metros cuadrados, no vamos a permitir casas de 60 metros cuadrados. Eso no se vale, no se vale para ningún habitante y no se vale que nuestro municipio lo siga permitiendo. Y estamos entonces proponiendo que ahora sean 90 metros cuadrados lo mínimo que debe realizarse. El presidente municipal de Tlajomulco anunció un plan de acciones para el reordenamiento urbano que incluye el aumento de las dimensiones de las viviendas a un mínimo de 90 metros cuadrados. Además de obligar a los constructores a ayudar a mitigar el cambio climático, aunque este plan cause conflicto con el gobierno federal. Escuchemos al alcalde de Tlajomulco, Alberto Uribe. Tanto para eso como para esa especie de departamentitos que están haciendo, que tampoco estamos de acuerdo en el modelo porque son tres pisos y tres pisos en 60 metros. Ya es el colmo del gobierno federal, lo digo con muchísimo respeto, en permitir casas de 60 metros cuadrados. En Tlajomulco ni una casa más de 60 metros cuadrados porque vamos a defender la dignidad de quienes van a ser nuestros habitantes y a quienes nosotros vamos a gobernar. Por último mencionó que actualmente hay más de 600 mil habitantes en Tlajomulco y que el municipio puede crecer hasta los dos millones de habitantes, pero lo evitarán debido a la falta de infraestructura. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa, Henry Saldaña.